Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal. Empiezan una serie de vídeos, tips, para todos aquellos que queráis ser au pairs. Este primer vídeo, en este vídeo voy a hacer una introducción y para todos aquellos que quieran saber cuáles son los requisitos para ser au pair y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene una au pair. Apuntad bien y vamos a empezar. Lo primero de todo, antes de nada, os quiero decir que la agencia, aunque ya lo dije en el otro vídeo, la agencia con la que yo me voy a ir a Estados Unidos se llama Cultural Care U pair. Os voy a dar una serie de tips respecto a lo que ellos a mí me han pedido. Eso no quiere decir que si vosotros vais por libre o vais a ir a otra agencia, cambien un poquito las condiciones, pero creo que es algo genérico para todas las agencias. He estado pensando una lista de países para deciros los países, yo lo llamaría los mejores países para ser au pair o los mejores destinos para ser au pair, pero luego me he puesto a pensar y he dicho no hay ningún mejor destino que otro. Es decir, yo me quería ir a Estados Unidos y creo que mi destino es perfecto, pero para todos aquellos que quieran irse a donde sea, creo que todos los países son los mejores. Creo que sois vosotros los que vais a hacer que la experiencia sea estupenda o no lo sea, no la ciudad a la que vayáis, porque creo que os vais a encontrar gente maravillosa y no tan maravillosa. Creo que vais a encontrar ciudades y lugares estupendos. Os llevar por vuestras sensaciones, que muchas veces son las que nunca fallan, y no penséis en el lugar que me ha tocado, es un pueblo pequeño. Creo que es el conjunto de todo de la familia y del lugar lo que puede hacer que vuestra estancia sea increíble. Así que no he conseguido hacer una lista de los mejores lugares. Lo que sí os puedo recomendar es que hagáis un balance. Yo siempre que una familia me escribía, siempre me metía en páginas de internet y buscaba el clima, la población, el grado de criminalidad, un montón de cosas que parecen tonterías, pero bueno, que pueden darte más información y aclarar a lo mejor alguna duda que puedas tener. Creo que sí os he preparado es un listado enorme de agencias repartidas por los diferentes países que considero que pueden ser buenos para vosotros. También os voy a dejar el link de algunas páginas que no son agencias, sino que vosotros podéis entrar. Si ya tenéis un nivel avanzado de inglés, directamente vosotros entrevistados con las familias y no habría intermediarios, por así decirlo. Pero tened cuidado y elegid bien que sea gente honrada, que sea gente que no os vaya a timar. Tened todo muy bien atado si no vais con agencia. El primer requisito que tiene que tener una au pair es tener ganas de perfeccionar un idioma, de vivir una experiencia única, de enriquecerse de una cultura que no es la suya propia, tener muchas ganas de hacer nuevos amigos, de viajar y tener una madurez, ser personas independientes, ser personas conscientes de que esto es un trabajo, tener ganas de disfrutar. La edad para ser au pair es de 18 a 30 años, excepto en Estados Unidos de 18 a 26. Es necesario ser soltero y sin hijos. Es imprescindible que te guste trabajar con niños, que seas una persona paciente y que tengas una experiencia mínima con ellos. Esta experiencia mínima son 200 horas y que puedas acreditarla. ¿Cómo puedes acreditar que has trabajado con niños? Bien si has cuidado a familiares, bien si has sido empleado de algún trabajo relacionado con niños o bien si has tenido algún tipo de voluntariado. Es necesario que tú acredites que has tenido una experiencia laboral con niños, ya sea remunerada o no. Es necesario tener un nivel de inglés conversacional. Este apartado solo sería para los UPAs en América, ya que el visado que adquieres es el J1, que es persona de intercambio. Por ello hay que acreditar o que has terminado bachillerato o que estás haciendo algún tipo de grado o estás en la universidad. Es imprescindible tener carnet de conducir. Para los que viajéis a América, he de deciros que para ir a Estados Unidos con vuestro carnet de conducir, tendréis que desplazaros a la DGT. Allí tendréis que pedir la convalidación de vuestro carnet de conducir. Es muy sencillo, es un trámite muy sencillo en el que tendrás que llevar, creo que son dos fotos de carnet y cuesta 10 euros. Es imprescindible no tener antecedentes penales. Vais tener una buena salud. He estado investigando para saber cuándo un UPA español tiene cubierta la sanidad, tiene cubierto el servicio sanitario y qué países son. Y he de deciros que son Bretaña, Irlanda, Francia, Italia y Alemania. Estos países para los ciudadanos españoles están cubiertos por el servicio sanitario. Todos estos países que os acabo de decir excepto ahora en Bretaña verán solicitar la tarjeta sanitaria europea o un documento que se adquiere también en la seguridad social que se llama E111. En Estados Unidos no hay seguridad social, el servicio sanitario no es público. Entonces quiero que tengáis muy en cuenta la agencia que os apuntáis porque es imprescindible que tengáis un seguro médico que cubra vuestras necesidades. Si os puede ocurrir algún tipo de accidente o tengáis un respaldo. Esto es un punto muy importante a valorar cuando elijáis una agencia que tenga una cobertura para un seguro médico. Nuestra personalidad es la que marca la diferencia en todo esto. Para ser upper tienes que ser una persona comprensiva, flexible, dependiente, madura. No os olvidéis que estáis trabajando con niños. Además vais a vivir en una casa con desconocidos al principio, con un tipo de costumbres, con un tipo de manías. Cada uno en nuestra casa somos de una manera diferente. Ahora me gustaría hablaros de algo muy importante en este proceso y son las obligaciones y responsabilidades que tiene un upper. Con respecto al trabajo, ser upper es un intercambio tanto cultural como de idiomas, costumbres y a cambio de todo esto la familia además va a pagar un salario. Tienes que tomártelo con la mayor de las responsabilidades y ser profesional con respecto al trabajo que tienes que cumplir y más teniendo en cuenta que son niños, que son personas vulnerables y que van a depender en su totalidad de ti. Por lo tanto es un trabajo a tiempo completo. Las responsabilidades que tenéis siendo upper, por supuesto es el cuidado de unos niños y tareas relacionadas con ellos. Es decir, si vosotros tenéis que hacerle el desayuno todas las mañanas evidentemente habrá tareas relacionadas, tareas domésticas me refiero, relacionadas con ello. Limpiar los platos, limpiar la cocina, casi siempre os tendréis que encargar de limpiar su baño, organizar su habitación. Lo que la familia nos puede pedir, por ejemplo, es ocúpate del jardín, tírame la basura, cosas que se excedan de tu responsabilidad. No olvidéis que vais a estar en una casa donde os van a pagar un salario, vais a tener pensión completa porque la alimentación corre por la cuenta de la familia, ellos son los que pagan los gastos de la casa. Entonces, bajo mi punto de vista, pienso que toda la ayuda que tú puedas aportar a la familia nunca está de más. Pero no olvidéis que estas reglas o estos derechos que tiene cada au pair están, en este caso, en mi caso, están establecidas por el Departamento de Estado del Gobierno americano. Entonces, tened claro que hay una protección con respecto al au pair. no se le puede explotar y en el caso de que así fuese, tú tienes tu derecho de reclamar que no se están cumpliendo estas obligaciones contigo. Con respecto al horario, son máximo 45 horas las que puedes trabajar semanalmente y no más de 10 horas al día. Además de que tienes derecho a un fin de semana por mes. Un inciso en este apartado es que cada familia, yo os cuento mi experiencia, cada vez que una familia se ponía en contacto conmigo, a mí me aparecía una ficha inmensa, hacían todas sus características, todo lo que ellos solicitaban, cómo eran los niños, qué necesidades tenían los niños, aparecía un horario con lo que ellos exigían o ellos querían de su futuro au pair. Ha habido familias que a lo mejor pretendían que yo trabajase 41 horas, 38 horas, esta familia es un mundo. Por otro lado, tenéis derecho a un día y medio de día libre y dos semanas de vacaciones pagadas. Hablar de los beneficios y salario de una au pair. En este caso, como os he dicho, el alojamiento y la alimentación sería cuenta de la familia. El salario, bien, el salario serían 195 más 75 dólares semanales, que por cuatro semanas serían unos 782 dólares. Cómo y cuándo se tramita el papeleo para ser au pair. Puede ser en cualquier temporada del año, es decir, no tienes que esperar para que sea verano. Tienes que tener en cuenta que más o menos el proceso solo de papeleo necesitas un mes y medio y luego tienes que tener en cuenta que luego la búsqueda de familias también es extensa. Yo me lo plantearía con cuatro o cinco meses de antelación. En cuatro o cinco meses empezaría a planificarlo todo. La estancia mínima para ser au pair, sé que los países de Europa son seis meses, o sea, que te puedes ir seis meses sin problema pero para irte a Estados Unidos sí que es necesario que estés mínimo un año y luego también tienes temporadas pequeñitas en las que te puedes ir en verano. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido de ayuda. Vamos en el siguiente vídeo para cualquier duda ya sabéis que tenéis el tablón de comentarios que os responderé encantadísima y que tenéis todas mis redes sociales por si queréis contactar conmigo. Así que os mando muchísimos besos. ¡Hasta luego!